¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en otro vídeo del Conan Más concretamente en información que va a llegar en diciembre junto con las monturas Como habéis podido leer en el título o por ahí en la miniatura Pues le van a poner niveles a los esclavos Y ya no se van a llamar esclavos, se van a llamar seguidores Vamos a leer lo que nos dice el Community Manager Que tenemos aquí lo que se avecina para diciembre junto con las monturas Y es, como sabes, estamos trabajando para agregar monturas al Conan Exile También puedes saber que estamos agregando combates montados Para que puedas aplastar a tus enemigos y conducirlos ante las armas a caballo Es decir, aparte de las monturas para ir para allá y para acá Va a haber combates, se puede pelear encima del caballo Confirmado, 100% real, no fail, 1080, 4K, todo lo que tú quieras Bien, aquí está el teaser, no le voy a dar al play Y seguimos leyendo, dice Lo que quizás no sepas es que también estamos agregando Un sistema de nivelación para las mascotas y los esclavos Que pasarán a llamarse en un futuro seguidores Ahora lo leemos más adelante Tenga en cuenta que esto es solo para esclavos y mascotas Que se pueden ubicar en el mundo y seguirle No para crear esclavos Es decir, no creas los esclavos tú por nivel Sino los que te encuentras por ahí, los tameas Y pasarán a ser seguidores Seguimos leyendo y dice En el próximo sistema de nivelación Te permitirá nivelar a tus seguidores A través del combate de la misma manera que lo hace un jugador Es decir, si vas combatiendo con el seguidor Vas subiendo de nivel Esa subida de nivel le otorgará puntos de estadística Que se distribuyen automáticamente No los puedes distribuir tú como quieras Y esas estadísticas otorgan bonificaciones Como salud, daño, etc. Según el esclavo ¿Cómo funciona esto? Pues bien, las estadísticas funcionan de la siguiente manera Los esclavos, es decir, los seguidores Van a usar las mismas estadísticas que un jugador Es decir, la fuerza, la precisión La vitalidad, la supervivencia Todo esto que pasamos a leer Que dice La fuerza y la precisión mejoran El daño cuerpo a cuerpo Que sería la fuerza La precisión mejoran la distancia Es decir, para los arqueros Tendrán más precisión Y tendrán más distancia de disparo La vitalidad determina la salud Y la agilidad otorga bonificación a la armadura Y por último La supervivencia reduce los efectos de desventajas negativas Lo que viene siendo El sangrado, el gap enenoso y todo esto El peso y la agilidad El coraje que diga No se usan para los seguidores Ya que nadie quiere tener un seguidor Que se le acabe la resistencia En mitad de una pelea Y tengo que descansar Vale, hasta ahí bien ¿Cómo pasaría ahora la colocación de seguidores? Los seguidores tienen un nivel base Diferente para cada seguidor Creo que no lo dicen aquí Así, mira Las diferentes facciones y niveles del seguidor También son diferentes estadísticas base Y niveles base Como por ejemplo Un seguidor Darth Fari Generalmente tendrán más supervivencia Mientras que uno de los de Eskelo Del volcán Tendrán más vitalidad Los esclavos de nivel superior Como por ejemplo un luchador 3 Puede comenzar con estadísticas aún más altas Las estadísticas también se ven afectadas Por elementos de desgastado Como armaduras y armas Esto no sé lo que quiere decir Puede ser dos cosas O que a partir de ahora Las armas y las armaduras Se desgastan En el esclavo En el seguidor O que si le das un arma Que está en media rota Hará menos daño Que con un arma Completamente reparada Esto habrá que verlo Cuando salga el parche Vale Todas estas estadísticas Como el daño Los puntos de vida La resistencia De los debuff Los debuff Los buffos Pero negativos Lo que viene siendo El sangrado y todo esto Todos los efectos de estadísticas Las puedes ver Inspeccionando al propio seguidor En un menú radial que tiene Como lo que aparece aquí En estas fotitos Tú te metes Y te aparece aquí Los efectos que tiene Las fuerzas Agilidad Vitalidad Los atributos La bonificación de atributos Y como vemos aquí Tienes Que cada vez que suba Al nivel 10 15 O 20 Pues se le pondrá Como Una habilidad No se sabe todavía Que habilidades son Me imagino Que para cada seguidor Será algo diferente Por ejemplo A un arquero Se le pondrá Pues más precisión Y cosas de estas Que a un luchador Y así Bien Como se menciona anteriormente Los seguidores Tienen un nivel base Y también tienen Diferentes curvaturas De aprendizaje Algunos pueden subir De nivel más lento Y otros más rápido Tendrás que averiguar Cuál de las facciones Y razas Suben más lento O más rápido Por ti mismo Pero ya Esto no hace falta Averiguarlo Los Darfari Seguramente Serán más débiles Y subirán Más rápidamente De nivel Que los del volcán Los del volcán Son más fuertes Y subirán Más lentamente De nivel Seguro que va a ser así Sin embargo Debe decirse Que cuanto más lento Sube un seguidor Más poderoso será Obviamente Si tardas 10 minutos En subirles un nivel Pues ese nivel Será más potente Le darán más cosas Que a uno Que lo suba Al nivel máximo En 5 minutos Bien Como dice aquí En todas las imágenes Todas las imágenes Estas que voy a mostrar Siempre pone Esta frasecita Debajo Tenga en cuenta Que las estadísticas De las capturas De pantalla No representa Las estadísticas Finales Y que incluso Esta pantallita Puede cambiar A lo mejor No es así Cuando lo pongan Vale Seguimos El nivel máximo Para un seguidor Será el nivel 20 No será el 60 Como nosotros Ya que los seguidores Ganan más puntos Por nivel Que un jugador normal Vale Ahora pasamos A como subimos De nivel A un seguidor Básicamente Lo que dice aquí Es que para que Tu seguidor Suba de nivel Tiene que estar Siguiéndote Tienes que ponerlo En seguir Y llevártelo Los que están quietos Por ahí No suben de nivel Tienes que darle A seguir Y matar Junto con él Pues todo lo que encuentres Si por ejemplo Pones un círculo Por aquí Cerca de un jefe Y matas al jefe Los seguidores No subirán de nivel Tiene que estar En siguiéndote Lo que no dice Ni veo por ningún lado Es Cuántos seguidores Puede llevarte Al mismo tiempo Si será uno Si será dos Eso sí que no lo dice Yo creo que será uno Lo típico Le das a seguir Y te sigue Y ya está Y es el que sube De nivel Cuando matas A todo lo que trinque Aquí dice Que una manera fácil Para empezar A subirle de nivel Son con las hienas Pero si optas Por algo más arriesgado Te lo puedes llevar A la ciudad sin nombre Pero eso sí Ten cuidado Que te lo matan rápidamente Seguimos ¿Cómo es el crecimiento De las estadísticas De los seguidores? Tienen una curvatura De aprendizaje Que se representa Por un valor Porcentual Dice que Esta curvatura De crecimiento Es en gran medida Pero no siempre Hay que tener en cuenta Esto Pero no siempre La misma Para todas las facciones De humanos Y razas Que para los animales Es decir La curvatura de aprendizaje Es la misma Para todos Pero Puedes encontrar Valores atípicos Raros Que demostrarán Ser muy útil Esté atento A ese Superavestruro Extra raro Que obtenga Su propio Pollo de batalla ¿Qué es lo que me hace Entender por esto? Que a lo mejor Puedes encontrarte Un avestruz De color Diferente Por ahí Que a lo mejor Puede que sea Más fuerte Que los otros Esto es lo que Me da a entender Lo que yo no sé Ahora Es Cómo vamos a criar A ese avestruz Si es otra vez Cogiendo la cría Y poniéndola en el corral O eso va a cambiar Habrá Como ya dije Que esperar Hasta que pongan El parche Desde que yo lo tenga En lo de testeo Pues lo miraré A ver cómo funciona Todo esto Y por supuesto Traeré el vídeo La tasa de crecimiento Facilitan ver Si realmente Deseas conservar A ese nuevo seguidor O sin embargo Despedirlo Como dice aquí Puedes despedir A tu seguidor Poniendo romper El enlace En el menú radial Vamos a las ventajas Los seguidores Pueden obtener ventajas A medidas que suben De nivel Que es lo que aparece Aquí Las ventajas estas Cuando suba El nivel 10 Pues le dan Una bonificación De algo Al nivel 15 Otra Y al nivel 20 Que es el máximo Una tercera Cuanto más especializado Sea ese beneficio Más bonificación Otorgará Y ahora La gran duda Un par de dudas Que seguramente Habrá Y seguramente Muchas más Y es Que pasará Con las viejas Mascotas Y esclavos Que ya tengo Pues bien Esto va a cambiar Muchísimo Porque si leemos Dice Cuando este nuevo sistema Entre en juego Que será en diciembre Tus antiguos seguidores Serán menos poderosos En promedio Que con los nuevos seguidores Quiere decir Que ahora Estos seguidores Serán más fuertes El sistema El sistema de nivelación De esclavos No se implementará De manera retroactiva Por lo que los viejos seguidores No tendrán niveles Ni estadísticas Ni ventaja Quiere decir Que estos Cuando se ponga El parche Será con los esclavos A partir de ese momento Todo lo que tengas De ahí para atrás Será exactamente Igual que como estaba antes ¿Por qué están haciendo Este sistema De niveles? Como ya muchos Sabréis Porque os habéis dado cuenta Cuando ponemos A un esclavo Así que lo vemos Que sale la armadura Por aquí No se que Y en las mascotas Pues aquí arriba Ponía nivel 0 Y todo el mundo Preguntaba ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo subir de nivel? Y era por esto Porque han querido Incorporar el sistema De niveles Desde hace mucho tiempo En el Conan Pero Que nunca han podido hacerlo Y ahora Con lo de las mascotas Y todo este rollo Pues lo quieren implementar Ya que es un buen momento Podemos encontrar Seguidores super raros Y ahora será Una experiencia Más gratificante Ya que ahora Puedes nutrirlos más Y hacerlos más fuertes Llevándolos contigo A la batalla En resumen Queríamos tener Un sistema interesante Para sumergirte Y al mismo tiempo Hacer que cada seguidor Individual Sea más especial Lo que quieren hacer Es eliminar Esas bases Que tienen 1500 esclavos Ahí protegiéndolas Tanto para que Cada seguidor Que tame Sea importante Y no venga A coger esclavos A coger esclavo A coger esclavos Y colocarlos Si no quieren que esto Sea más Inmerso en el juego Y por ello Van a seguir cambiando cosas Aquí dice que La gente que usa Mods Para Para modificar Las cosas Pues pueden Nivelar los aspectos Y el crecimiento De las mascotas Como quieran Los esclavos Los esclavos Los esclavos y las mascotas Se convertirán En un recurso Limitado En el futuro Específicamente Esclavos de combate Colocables Y mascotas Esto quiere decir Que va a haber Límite de esclavos Antes no lo había Tú podías tener 4000 millones De esclavos Colocados Por ahí Por donde tú quisieras Todavía puedes tener Tantos esclavos Como quieras Crastear Pero cuando la nivelación De seguidores Se despliegue Es decir Cuando se ponga El limitador De seguidor También se va a limitar ¿Y cómo funciona esto? Pues bien Un jugador O clan Tendrá una cantidad Máxima De esclavos Es decir De seguidores Disponibles Y esa cantidad Crece Dependiendo de la cantidad De miembros Que tenga el clan Un jugador Que juega en solitario Puede tener Un máximo De 55 seguidores Y si se crea Un clan Cada miembro Que se añada Al clan Tendrá un máximo De 5 seguidores Si eres tú Solo Tienes 55 Si eres tú Y un amigo Puedes tener 60 Si son 10 En el clan Pues tienes Un máximo De 100 seguidores Ese es el límite 100 En caso De los servidores Privados Esto se puede modificar Y cada jugador Puede tener Hasta 400 Así que En los oficiales Un máximo De 100 Si hay 10 En el clan Y en los privados Pues si el administrador Lo configura Como él quiera Puedes tener Hasta un máximo De 400 Otra pregunta importante ¿Qué le sucede A los seguidores Que ya tenemos Colocados Antes de que salga El parche? Dado que necesitamos Implementar Un límite Para los seguidores Los seguidores Aleatorios Se eliminarán Periódicamente Hasta que se respete El límite Esto quiere decir Que periódicamente Se te van a ir Eliminando Automáticamente Todo lo que tengas Colocado por ahí Hasta que llegues Al límite Que son 100 Si tienes día En el clan Si eres tú solo Son 55 Así que si tienes Mil esclavos Y juegas tú solo Se te van a ir Eliminando Poco a poco Aleatoriamente Cada esclavo Hasta que llegas A 55 Así que te recomiendan Organizarte Con los esclavos Antes de que llegue El parche Avisados estamos No podemos permitir Mantener a los seguidores Que superen el límite Seamos honestos Aquí nadie Debería de tener Más de 400 Seguidores Esparcidos Por sus bases En medio Para retrasar A otros jugadores Así que van a ir Eliminándose Poco a poco ¿Por qué están Haciendo esto? Pues por múltiples razones La primera de las cuales Es reducir el retraso Y aumentar la velocidad De fotogramas En los servidores Especialmente En consolas Además de esto Un límite como este Hará que la construcción De enormes áreas De reclamo De tierra Sea más difícil De defender Ya que al tener Un límite de esclavos No puedes tener Una base super grande Con miles de esclavos Defendiéndola Y este Es uno De los muchos Pasos Que tienen Intención De tomar Para resolver Los problemas De asedios Y el pvp En el futuro Como ya dije En uno de los vídeos Anteriores Aparte de De esto Que estoy comentando Aquí De los esclavos Van a añadir Nuevas cosas De asedios Entre ellas La modificación Del trabuquete Habrá que esperar A ver que es lo que añaden Pues bueno chicos Hasta aquí La información De los nuevos niveles De esclavos De los seguidores Que serán a partir de ahora Se llamarán seguidores Aquí tenemos un pequeño menú De como sería Que es Pues seguir Colocar La información De las estadísticas Y todo eso Despedir Cancelar el menú este E interactuar con el Que esto de interactuar Yo creo que es lo mismo Que seguir Pero bueno Espero que te haya servido De ayuda Suscríbete Si no estás suscrito Y déjate un buen like Por esta información Del Conan Exile Nos vemos en otro vídeo Adiós